Es un comunicado justamente apoyando la iniciativa que tomó la municipalidad respecto a los controles que se están haciendo en este tipo de carros, que son food truck, como dijiste recién. Porque la idea justamente es que el control se haga sobre todo, no solamente sobre los comercios, sino entre los carros que se están cada vez apareciendo más sobre la ciudad y que puede ser un peligro no solamente por la seguridad en cuanto a lo que estaba pasando, porque uno de los motivos fue ese, no tenía más allá de las acreditaciones y los papeles necesarios, le estaba faltando una cuestión de seguridad. Así que lo que nosotros venimos pidiendo justamente y trabajando con la municipalidad es eso, que los controles sean para todos iguales por una cuestión de seguridad y de higiene para la ciudad, para los ciudadanos. En este caso entonces radica nada más que en la higiene y en la seguridad, no radica tampoco en la sana competencia, si se quiere. Sí, es que justamente estamos hablando de las dos cosas. Nosotros desde los comercios, que son los formales, por decirlo de alguna forma, no estamos en desacuerdo de que haya este tipo de actividades, sino que los controles sean parejos para todos. Gracias. 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 Gracias.